Buenas tardes amigos, muchísimas gracias por estar con nosotros haciendo esta sobremesa. Bueno, 188.400 afiliados tiene el Instituto de Seguro de Jujuy. Estos afiliados son afiliados de manera compulsiva porque son todas aquellas personas que dependen del Estado provincial y están obligadas a depositar su dinero para la obra social en el Instituto de Seguro. Es una obligación, es absolutamente compulsivo. Con esta cantidad de afiliados uno entiende que el Instituto de Seguro, a ver, no digo que esté holgado de dinero, pero sí es un dinero más que suficiente para que pueda prestar todos los servicios con la calidad que hacen falta. Y sin embargo nada de esto ocurre. Y me parece que acá hay una cuestión que es central, que todo este dinero en vez de entrar a la cuenta del Instituto de Seguro de Jujuy va a la famosa cuenta única, esa cuenta única que maneja Gerardo Morales con la absoluta discrecionalidad. Aclarando algo, el dinero que aporta un trabajador del Estado al Instituto no es dinero público, es dinero privado, porque es un cachito de su salario, un pedacito de su salario, que el trabajador destina para la obra social. O sea, estamos hablando de dinero privado. Y sin embargo Morales tiene el tupé de administrarlo como a él se le ocurre dentro de una cuenta única. Lo que quiere decir que no necesariamente ese dinero va al Instituto de Seguro. Como si esto fuera poco, ya ingresó en la legislatura de la provincia un nuevo proyecto de ley. Un proyecto de ley que obliga también a los trabajadores del Estado a pagar un nuevo seguro en el Instituto. Otra vez de manera compulsiva. No importa si el trabajador tiene la voluntad de asegurarse en otro lado. No importa si el trabajador tiene la voluntad de ya estar asegurado en otra compañía. Independientemente de esto, el gobierno pretende obligarlos a tener un nuevo seguro. Cuando los diputados le preguntaron a los informantes de este proyecto qué garantías habían de que este dinero efectivamente iba a ingresar al Instituto, obviamente no habían respuestas. De este tema y otros temas más que hacen a la obra social provincial, vamos a hablar porque nos va a acompañar la delegada de ATE dentro del Instituto de Seguro. Me refiero a la señora Silvia Tejerina. 30 segundos y estamos con ella. Seguimos en esta sobremesa. Silvia, gracias por estar con nosotros. Por favor, gracias a usted. ¿Cuántos años tiene usted dentro del Instituto de Seguro? Reconocidos 24, 10 en negro. O sea, 34 en total. Sí, más o menos. Sí, 30 en total. 30 en total. 30. 30 en total. Ahora, con el aporte de estos 188.400 personas, ¿el Instituto tendría que funcionar más o menos bien? Más o menos bien. A ver, otros presidentes con mucho menos a los han hecho que funcionen más que bien. Más que bien. En algún momento un presidente que se fue con mucho menos dinero le hizo funcionar muchísimo mejor y bien, sobre todo, a la obra social. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Este dinero está en la cuenta única en vez de estar en la obra social? Lamentablemente es así. Lamentablemente el Instituto de Seguros hoy no maneja su dinero. Yo digo nuestro dinero, su dinero, porque es plata de todos los afiliados. Es plata privada. Claro, es plata de cada uno de los afiliados, porque todos aportamos, tanto los empleados como los afiliados. Todos aportamos para que se supone que la obra social esté en mejores condiciones. Lamentablemente hoy yo no puedo decir eso. A ver, un prestador está cobrando arancel diferenciado, que todos están cobrando, un poco más, un poco menos. ¿Cuál es lo lamentable de esto? Que al cobrar arancel diferenciado se le toca el bolsillo al afiliado, cuando en realidad no debería ser así. ¿Por qué no debería ser así? Porque si la obra social estuviera funcionando bien como corresponde, nosotros como afiliado tendríamos que ir pagar los 250 pesos de consulta, nada más. Sin embargo, hoy lamentablemente pagamos los 250 y lo que quiere el médico de arancel diferenciado. Estoy hablando de 500 mil, 2 mil, 3 mil, lo que el médico pida. Entonces ahí ya se desfinancia el sueldo del afiliado, lamentablemente. Pero eso ¿por qué sucede? Porque el directorio del instituto no está haciendo su trabajo. ¿Por qué? ¿Cuál es su función del instituto? Velar por los derechos del afiliado, ver que tengamos nosotros mejores prestaciones, mejor cobertura. Y no está pasando lamentablemente eso hoy. Al contrario, tenemos cada vez menos cobertura. Tenía que darnos mucha más cobertura. A ver, no tenemos los lentes antes que eran gratuitos o se pagaba un ínfimo monto. También no eran de la mejor calidad. Pero los que no tenían a nada, eso les servía. A mucha gente les servía. Sobre todo a los jubilados que son los que lamentablemente menos cobran. Y hoy ni eso tenemos. A veces la medicación se cubría antes un 70, un 80, hasta un 100% de la medicación. Hoy no se está cubriendo. Eso está cubriéndose con mucha suerte, 40%. En otro un 30. O sea, lo mismo en las prestaciones. O sea, cada vez pagamos más por las prestaciones y tenemos menos cobertura en las prestaciones. Los odontólogos hoy no quieren saber del instituto de seguros prácticamente. Cuando uno va al odontólogo y te dicen, yo tengo el instituto, no, deja nomás. Dice, arreglemos nosotros y vos pagame a mí y yo te hago el trabajo. Y eso es la misma. Pero esto es producto del desfinanciamiento. Exactamente, exactamente. Exactamente, lamentablemente es producto del desfinanciamiento. Porque si la plata iría y quedaría en la obra social, el funcionario que esté de turno, obviamente algo podría hacer, repito, mejorar el nivel de las prestaciones y pagarle a los prestadores lo que corresponde. Porque eso es lo que los prestadores dicen. Nosotros no le podemos no cobrar un arancel porque lo que nos paga el instituto, una nos llega tarde, otra es poco, entonces no llegamos a cubrir los costos que nosotros tenemos como prestadores. Ahora, Silvia, a ver, ¿estamos hablando de mala praxis o estamos hablando de algún plan sistemático para vaciar la obra social? Yo quiero creer en el fondo porque es el trabajo de muchos compañeros, incluido el mío, obviamente, que quiero creer que no es el desfinanciamiento, quiero creer eso. Que es mala praxis nada más. Y podríamos decir eso porque yo quiero creer que no es un desfinanciamiento porque si no es la obra social más grande de Jujuy. Es la que tiene a todos los empleados públicos cautivos, sí, los tienen a todos. Y al no tener, al desfinanciarnos, nos van perjudicando. Yo quiero creer que no es mala voluntad porque si no, no entiendo. Entonces, ¿por qué el dinero en vez de ir al instituto va a la cuenta única? Porque en algún momento el gobernador decidió que todas las cuentas de toda la administración pública vayan a esa cuenta única. Yo puedo entender eso siempre y cuando se trate de dineros públicos. Uno, a ver, no es lo que corresponde, pero uno lo puede llegar a entender. Pero acá no estamos hablando de dinero público. Acá estamos hablando de dinero privado que le pertenece a todos y cada uno de los trabajadores. Bueno, pero eso, en algún momento algún funcionario que estuvo anteriormente a este gobierno hizo respetar eso. Cuando quisieron llevarse todo el dinero de la obra social, él dijo no. Se plantó, se hizo respetar y dijo no, ustedes me sacan todo y yo me voy. Entonces, se llevaban, yo no voy a decir que no, no voy a decir monto porque mentiría, pero se llevaban algo el gobierno de turno. Pero no se llevaba todo, como es hoy lamentablemente el caso. O sea, los afiliados están poniendo de su dinero para financiar otras cosas del Estado, siendo generosos en la apreciación. Exactamente. Lamentablemente, sí, esa es la verdad, lamentablemente. Lamentablemente, porque en el instituto no queda ningún peso, no queda nada. Ahí tenemos serios problemas de cloaca, de espacio incluso, porque como han metido tanta gente de ellos, tantos correligionarios de ellos al instituto. O sea, llenaron el instituto de militantes. Exacto, sí, sí, sí. Entonces, ya quedó chico. ¿Y qué hacen tantos militantes adentro? Honestamente lo pregunto, porque me imagino que no hay trabajo para tanta gente. Dicen que sí. Dicen que sí. O sea, han convertido el instituto en un comité radical. Sí, porque lo sacan a militar, lo sacan a movilizar, lo sacan a poner las banderitas en la esquina de las casas, sí, 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 lo sacan. ¿Y esto cómo repercute en el trabajador histórico, como el caso suyo, que tiene 30 años de servicio? Mire, yo por denunciar ciertas irregularidades, me han perseguido de un modo atroz. Este gobierno a mí me percibió de un modo atroz. Me trasladaron, hasta con mi sueldo jugaron. O sea, lamentablemente tengo que decir que este gobierno, al que osa decir alguna verdad, lo persiguen, lo hostigan, lo acosan. Y si puede, lo dejan sin trabajo. A mí no me dejaron porque yo soy planta permanente, porque lo primero que hicieron fue pedir mi legajo. Lo primero que hicieron fue pedir mi legajo. O sea, si yo hubiera sido contratada, yo hoy estaba sin trabajo. ¿Hay mucho personal contratado? Mucho, mucho personal, mucho personal contratado. ¿Históricos también? No, no, a ver, sí, obviamente. Teníamos más o menos de 80 mil en el 2014, 80 mil, 90 mil en el 2014, 2014, 2015. Y ahora tenemos ese monto de afiliados. O sea, es gente que ha entrado a trabajar también en el Estado, en otras reparticiones, pero también en el Instituto. Porque si bien muchos se han jubilado de mis compañeros, es mucho más el personal que han metido que lo que se ha jubilado. Y así en otras reparticiones también, obviamente. ¿Por qué cree usted, Silvia, que el gobierno estaba forzando a implementar un nuevo seguro obligatorio? Y yo, ¿por qué creo? Yo la verdad que no lo entiendo, porque... Y menos de la manera compulsiva en que lo están por hacer. A ver, todavía no se ha aprobado, porque han ingresado un proyecto la semana pasada. Sí, ya tiene Estado parlamentario, ya se está discutiendo en comisión. Pero no está aprobado. No, no está aprobado. Ya lo están trabajando en el interior, ya están afiliando gente, ya están haciendo promoción, y ya están afiliando gente. Y todavía no está aprobado. ¿Y la gente sabe que no debe hacer eso? No, porque van con el cartelito del Instituto, entonces la gente... A ver, el Instituto es una institución de una envergadura y de un respeto importante. Estamos todos los empleados públicos del Estado. Entonces, cuando a una persona le dicen tal Instituto de Seguro, la gente cree. ¿Por qué? Porque es una institución respetable. ¿Sí? Entonces, la persona no pregunta... O sea, antes de que esté la ley ya están recaudando. Ellos ya están promocionando. En el interior ya lo están promocionando. Ahora, ¿este dinero hay alguna garantía que por lo menos este ingrese a las cuentas del Instituto? ¿O no hay ninguna garantía de esto y corre riesgo de ir todo a la cuenta única? Yo creo que no hay ninguna garantía porque la que se supone que tiene que estar hoy dentro del Instituto no está. Mucho menos esta cuando la idea es separarlo y que... Por eso ya no le llaman compañía de seguros al Instituto de Seguros. Llaman compañía de seguros nada más ya. Ya no le llaman, ya no el nombre del Instituto lo utilizan para promocionar. Pero esto tiene una explicación, Silvia. Porque con la nueva figura jurídica, todo ese dinero no es controlado por el Tribunal de Cuentas. Una. Y lo ideal sería que, a ver, nosotros, los empleados más viejos que yo, sin el ánimo de defenderlo a mis compañeros o excompañeros, tendrían que primero ese dinero que van a ir recaudando, lo inviertan en mejores beneficios para los afiliados. Y también que nos den... Porque nosotros somos los que trabajamos ahí, nosotros los empleados. Es más, ahora han dejado en el interior gente para que ellos vayan afiliando. O sea, los que están trabajando son los mismos empleados del Instituto de Seguros. Entonces, que ese dinero o parte, un 1%, 2%, nos den a los empleados, tanto a los que estamos en activo como a los pasivos, porque en algún momento también han sido parte formadora de esto. Y, obviamente, para beneficios para los afiliados. Mejores prestaciones, mejor cobertura. Hay un montón de cosas que hace falta dentro de la institución para mejorar, para que el instituto se vea mejor y vaya creciendo y brindando más beneficio a los afiliados. Lo ideal sería eso, que toda esa plata, no toda, un porcentaje de esa plata, como le digo, para los afiliados nos den un 1 o un 2% de ese dinero, tanto a los que estamos trabajando como a los que se han jubilado. Y el resto, otro tanto, un 5%, no sé, un 10%, sea para brindarle los mejores beneficios y mejores coberturas a los afiliados. No, no sabemos dónde va a ir ese dinero. No tenemos la más difusa idea de dónde puede ir todo el dinero que van a recordar. A ver, por lo que usted me está contando, me parece que ese dinero va a la política, a seguir nombrando militantes y todo ese tipo de cosas, porque si no, no se explica. Porque a nosotros, estoy hablando de modo personal, yo como delegada, a mí nunca me han llamado para preguntarme qué opinaba, qué pensaba, si me parecía, o hacerme algo, partícipe. No, yo me enteré por la prensa. Yo me enteré por la prensa del seguro, del nuevo seguro. Silvia, le pido que nos detengamos un minuto en algo que usted hacía mención cuando comenzamos esta charla. Los abuelos, ¿sí? Nosotros hemos cronicado muchas veces largas colas de los jubilados en la puerta de la farmacia, ahí sobre calle La Madrid, inclusive muchas veces dos, tres horas de cola, llegaban y les decían, vuelva mañana o vuelva la semana que viene porque no hay medicamento. Volvemos a lo que les digo. Ese dinero... Pero, ¿y ahí cuál es el problema puntual? El problema puntual es que... Estamos hablando de oncológicos, ¿eh? Entre otras cosas. Yo tengo un caso personal. No la conozco a la persona, pero la vi llorando, me acerqué, le digo, ¿qué necesito? Una señora grande. No, esta medicación, dice, ya he venido seis veces, me dice, hace seis meses que no me la solucionan. Entonces le digo, bueno, a ver, deme el expediente, fui, lo busqué. Todavía no logro que le den la medicación. ¿Porque el instituto no la compra? Exactamente. Exactamente. O sea, ¿hay un desabastecimiento también en la farmacia? En la farmacia, hoy, de casualidad, escuché que no hay pañales. O sea, ¿y cuál fue lo que a mí me dio mucha bronca y mucho dolor? Porque la verdad que los tengan a los afiliados así, esperando las ganas y la voluntad de la compra de medicación, la compra de pañales, la compra de leche. Dice, bueno, se acabó el stock, vuelva. La persona le pregunta cuándo, no sé, cuándo compren. Claro, porque el trabajador ahí no tiene la más mínima idea cuándo el instituto va a comprar. Exacto. No, solamente no tenemos, sino que no nos informan. O sea, a los empleados no nos dan el valor y el respeto que nos merecemos como empleados del instituto. Pero, años antes, los presidentes nos juntaban y nos decían, a ver, voy a hacer tal cosa, ¿qué les parece? Denen ideas, aporten, sumen. No, ellos no. Esta nueva gestión hace y dice lo que quiere. Con un agravante. El abuelo que está esperando una medicación oncológica y el trabajador le dice, mire, no hay, se enoja con el trabajador. Exactamente. Porque es la primera cara que tiene el instituto ante esta persona. Así es, lamentablemente es así. Por eso, a ver, que el compañero mío le tenga que decir, no sé cuándo van a traer, cuando antes, por eso le hago la comparación con la gestión anterior, antes que se termine, pues yo a veces comprábamos 50 mil pañales por darle un monto. Agarraba, cuando ya quedaban 20 mil, se hacía con tiempo, la gestión, la compra, cosa que cuando se acababan, los 20 mil que quedaban, ya llegaba el nuevo stock. Entonces el afiliado venía y tenía, no lo hacíamos esperar un mes o hacerle perder al afiliado la leche o el pañal de ese mes, porque antes hasta eso se ha cambiado. Antes, por ejemplo, por X motivos se dejó vencer y no había pañales ese mes. Pero se le daba un voucher y de acá a tres meses o dos meses, cuando apenas llegaba, se lo llamaba la fila de don o doña venga, ya tenemos. Y se le daba esos dos meses que no habíamos tenido o ese mes que no habíamos tenido por algún motivo, cosa que era muy poco probable. Pero no lo dejamos al afiliado seis meses. ¿Tenía un voucher para ir a buscar en otro lado el pañal? No, 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 ahí. No, ahí. Pero cuando, por ejemplo, llegaba y le tocaba el mes de enero, por ejemplo, y diciembre y noviembre no le habíamos entregado. Él tenía el voucher de noviembre y diciembre. Cuando en enero llegaba, le devolvía, le dábamos los tres meses, ¿me entiende? Porque nos traía los dos vouchers, más el de mes que le correspondía, entonces le entregábamos. Pero eran ocasionales veces. El 80% de las veces era, cuando ya quedaba poco esto, que se hacía la compra, todo, cosa que no lo dejemos al afiliado sin los leches, sin los pañales, sin lo básico que es, porque para un bebé la leche es esencial. Obviamente. Un remedio oncológico para un abuelo es esencial porque está poniendo en riesgo su vida. Su vida. Bueno, hasta ahí estamos de mal, que no, no, todo es, bueno, ya llega, de espere, no se puede hacer esperar a una fila o seis meses, que todavía no logro que me den la medicación de esta persona. Seis meses. ¿Cuáles son las prestaciones que más se resintieron? La de los oncológicos, convengamos, y si yo en eso reconozco que es medicación cara, no es medicación que valga dos pesos. Es verdad, es muy, son muy caras, es verdad. Pero nosotros como obra social, para eso está la obra social, digamos. Exactamente, para eso somos la obra social. Imagínese usted, si para la obra social es cara, lo que es para el bolsillo de un jubilado. Exactamente, exactamente. O sea, lo que más está resentido es odontología, todo lo que es los medicamentos oncológicos, lo de diabetes está llegando así a retazos, pero está llegando, hoy llegó una partida grande, importante, para poder abastecer a la gente de diabetes. Y en realidad, por ahí vos vas al médico y el médico te dice, vos tenés el instituto, no, yo ya no quiero trabajar con ustedes. Cuando usted se para delante de un afiliado para atenderlo y demás, ¿el afiliado es consciente de lo que están haciendo con la obra social? No. No. Pues yo, no es, mi lucha del no cobro del arancel diferenciado no es de hoy. Mi lucha del no cobro del arancel diferenciado viene de hace mucho. Yo tengo así firmado las firmas de las personas, pero parándome en la puerta del instituto diciéndoles para que no cobren arancel. Así logré que el presidente de turno en ese momento empiece a solucionar el problema. No es de hoy, lamentablemente, porque los prestadores, obviamente ellos necesitan tener un buen pago para dar también una buena cobertura. Cuando usted conversa con sus compañeros de trabajo, y no hablo de los militantes que llegaron ayer, sino los que ya tienen su tiempo ahí, ¿saben lo que está pasando con la obra social? Sí. Y no pueden decir nada. Unas no pueden decir nada y otras, sí, no pueden decir nada, porque como te digo, al primero que dice algo lo empiezan a perseguir, lo empiezan a hostigar, y así se complica trabajar. Se complica trabajar. ¿Corren el riesgo de perder el trabajo? Los que son planta, no. Pero los otros, yo creería que sí. Silvia, gracias por haber venido. Por favor, gracias a usted. Un placer. Y a ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado. Dios mediante, el próximo lunes nos juntamos acá a las 2 de la tarde para hacer otra sobremesa. Y ahora, quédese, que ya viene Palpala Hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!